¡Eh! ¡Eh! ¡Haya! ¡Nuestro país! ¡Un ícono nacional! ¡Uh! ¡Jimmy! ¡Esto es tuyo! Juanita Moren, quítale la tambora Juanita Moren, quítale la tambora Pa' que suene bueno agarrar tu tambora Pa' que suene bueno agarrar tu tambora ¡Nelolay! ¡Nelolay! ¡Ah, Juanita! ¡Nelolay! 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 Juanita Moren, con esa buena ve que le ve que le rí Con el mismo tiro, me matan a mi bará ¡Eh! 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 En mi casería, maté una paloma Maté una paloma, maté una perdí Con el mismo tiro, me matan a mi Con el mismo tiro, me matan a mi Y nos vamos, y nos vamos, y nos vamos Vida como gozan las reinas del Cantúe Oye, para República Dominicana Con ustedes, miren Allá vamos a gozar Allá vamos a bailar 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 ¡Epa! ¡Epa! ¡Gózatelo ahora! ¡Oye, Trujillo! ¡Riquitín! ¡Esa mujer, mira, quiere Gonzalo más! Juanita, Juanita, Juanita Juanita, Juanita ¡Juanita, Juanita! Que sabrón todo es Vente a las mujeres Tú eres mi de vieja No me fotógrafes los zapatos Que los tengo sucios, oye mujer Vente a las mujeres Tú eres mi de vieja Compi, compi el guerrero Ya te voy a hacer el tono también Vente a las mujeres Tú eres mi de vieja Yo quiero escuchar un aplauso bien fuerte Para las reinas del canto Vente a las mujeres Tú eres mi de vieja Cuanto quiera maestro Acabe con esto de una vez Vente a las mujeres Pampará 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 Entre las mujeres, tú eres mi derecha Entre las mujeres, tú eres mi derecha Si yo sigo así, guarachando con ustedes, yo me iré Entre las mujeres, tú eres mi derecha Tú me dijiste que te conseguiste con mi papá en Barranquilla, tú eres Entre las mujeres, tú eres mi derecha Y eso fue en los carnavales, en los carnavales de Barranquilla Entre las mujeres, tú eres mi derecha Qué sabroso cuando te conocí, me diste un aplauso que me apretaste la costilla Entre las mujeres, tú eres mi derecha Qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, qué bueno, voy a acotar Entre las mujeres, tú eres mi derecha Esas firmaciones que están haciendo, no las vayan a coser, especializar Entre las mujeres, tú eres mi derecha Maestro, cuando quieras, acabe con esto y ya verás ¡Qué bonita es esto!